¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Locker Recon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar un tip que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, pero la verdad estoy seguro que la gran mayoría no, y que te va a ayudar muchísimo una vez te acostumbres. ¿De qué me refiero? Bueno, podemos activar una opción la cual nos va a ayudar a escuchar los pasos, bueno, más bien, cuando escuchamos un sonido en el juego, nos va a marcar la pantalla de dónde viene ese sonido, ya sean pasos, ya sea un cofre, ya sean disparos, todo, cualquier tipo de sonido nos va a indicar de qué lado viene. Si han jugado alguna vez en un dispositivo móvil, seguramente habrán notado eso, que te indicaba así como si hay disparos a la derecha, te salía así junto a la mira, pasitos o no, todo eso, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que ir es ir a Ajustes, y en esta parte donde está lo del corrección de color para el altonismo y todo eso, hasta abajo dice Visualizar Efecto de Sonido, si no lo tienen activado, seguramente, pues, por default les va a salir desactivado, así que únicamente lo activan, y les voy a enseñar cómo es que se ve en una partida. Bien, este truco funciona principalmente para personas, como pueden ver, la pantalla sale de dónde hay disparos, todo eso, este truco funciona principalmente para personas que juegan con volumen muy bajo, o que no tienen unos audífonos, pues, de buena calidad, entonces, si tú necesitas, pues, saber dónde está la gente y no tienes la posibilidad porque tus audífonos suenan mal, o porque en ese momento no puedes jugar con mucho sonido, o lo que sea, te va a ayudar muchísimo. Voy a caer aquí hacia Comercio, para que veamos que los cofres, que los pasos, que los disparos, todo eso nos lo marca, y nos ayuda a saber dónde está, nos indica si los pasos van abajo, si los pasos van arriba, todo eso nos ayuda, e incluso si alguien va cayendo, a ver si viene alguien por aquí, en el radar nos sale, a ver, digo, en el mapita este de la pantalla, a ver, no, creo que no lo detectó, pero, este, sí es algo que nos va a ayudar muchísimo, quiero encontrar un cofre, miren, ahí salieron en la pantalla los disparos, están saliendo en este momento, no importa si nos matan, realmente la intención es solo esa, como pueden ver, me está diciendo que hay, que golpeando, están, bueno, que están golpeando acá arriba, vamos a ver si lo vemos, entonces, pues amigos, si no sabías de este pequeño tip, por favor, apóyame con tu like, con tu suscripción, si no lo has hecho, no olvides activar la cajita de notificaciones, me va a caer, la cajita de notificaciones, y pues nos vemos en el siguiente video, este perro está aquí, mi nombre es Dark Recon, bye, vale, perro, ven acá, bye, perrín, ja, ja, estúpido,